que los jóvenes caminando con el sur, no la tenemos miedo por nada y vamos a hacer la obra, y si nos falta la mano, lo haremos por los pies si nos falta la mano, lo haremos por los pies seguimos caminando con el sur vamos allá a Mendoza, a recibir liberación de parte de Dios vamos allá a Mendoza vamos allá a Mendoza vamos allá a Mendoza 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 vamos allá a Mendoza 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 Mendoza